Este amor que siento Es como una espina Duele Pero igual me gustas Me gustas Me gustas Me gustas Solo tú Me das Energía Y lo sabes Solo tú Lo que necesito Temblar la tierra A sustentar Todo En mí Y cuando me pierdo Abro sendas Y te busco Cuando lloro como un niño Solo me alegra Cuando lloro Tu miras No 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 Te amo ¿Qué es esto? No No ¿Qué es esto? No 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 Están llorando. ¿Qué trago es? Dios mío. ¿Qué trago es? ¿Qué trago? ¿Qué trago es? ¿Qué trago es? ¿Qué trago es? Rodolfo, yo entiendo tu interés y tu prisa. Pero hay cosas que no dependen de mí. Sí, pero lo que yo no entiendo es cuál es el problema de que tú no puedas agilizar los trámites de nuestro divorcio. Bueno, Rodolfo, el problema es que la importadora está atravesando por un buen momento. Ha tenido un crecimiento sostenido y tú formas parte de él. ¿Y se puede saber qué tiene que ver nuestro divorcio en todo eso? Bueno, porque hay negociaciones mancomunadas. Y si nos separamos, todo podría complicarse muchísimo. Bueno, pero todo eso se resuelve con un documento. Total, Alicia, yo no me estoy yendo de la empresa. ¿Es simplemente una separación? Sí, Rodolfo. Lo que pasa es que nuestras firmas como pareja están asentadas en muchos de esos documentos. Y sobre todo en el último negocio que se acaba de hacer. ¿En el último negocio? ¿Y se puede saber qué negociación es esa? Sí. Bueno, más que una negociación, es una inversión. Se trata de la compra de la casa de Ignacio Urriera. Sí, hijo mío. Estoy llorando. Ay, ay, Dios mío, ¿qué hizo eso? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Yo entiendo que tú te sorprendas. Pero si nosotros no comprábamos esa casa, igualmente lo iba a hacer cualquier otra persona. Así que no entiendo por qué haces un drama con todo este asunto. Mira, a mí no me hubiera gustado participar en este asunto. Y está bien, ya todo esto está listo. Ahora, yo me imagino que esto no va a interferir en lo absoluto con nuestro divorcio. Rodolfo, tú vas a seguir con eso después de todo lo que te dije. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Cuando se trata de firma, bueno, siempre habrá una parte legal que se encargue de todo eso. Alicia, yo lo siento. Si tengo que perder lo que tenga que perder, lo pierdo. Pero me quiero separar. Tienes que verlo, Isabel. Tienes que verla. Es un Moisés que está ahí adentro y tiene un muñeco adentro. Luisa Fernanda, esto no puede ser. ¿Quién trajo esto hasta tu cuarto? No sé, no sé, pero alguien lo trajo y es horrible. Bueno, está bien, tranquilízate. Vamos a sacar esto de aquí y yo te prometo que voy a llevar qué es lo que pasó. No, no, no. Luisa Fernanda, aquí no hay ninguna cuna. No, estaba aquí. Estaba aquí, Isabel, yo la vi, estaba aquí. Te lo juro, Isabel, estaba aquí el Moisés y tenía un muñeco adentro. Mira, yo estaba durmiendo y me despertó el llanto del bebé. Y la vi allí, allí donde estás parada tú, por Dios. Y me acerqué cuando le quité el tul. Ay, Dios mío, puede ser. Tranquilízate. ¿Esto es seguro? ¿Es producto de tu imaginación? No, Isabel, no. Yo la vi, yo estoy segura de lo que vi. Y estaba aquí la cuna. Seguramente te quedaste dormida y tuviste una pesadilla. Con tantos medicamentos que has tomado, imagínate. Tú lo estás viendo. No hay más nada. Estamos aquí el sol. Dios mío, Isabel. Yo la vi, te juro que la vi. Yo estoy segura de lo que vi y estaba aquí en esa cuna. Dios mío, Isabel. No, Miriam. Esos pancitos no le llenan la barriga a nadie. Ay, entonces voy a la cocina a ver si les pueden preparar otra cosa, ¿sí? Sí, qué fino. Ya vengo. Permiso. Disculpa, Miriam. Yo sé que estás muy ocupada con tu boda, pero... Necesito hablar con Dinora y no la he visto. Dinora se fue porque tenía un asunto personal que arreglar. Estará en su casa, entonces. Yo no soy la mamá de Dinora, Miguel Enrique. Permiso. ¿Nos vamos, mi amor? Sí, ya nos vamos. Miriam. Disculpa, me encantaría quedarme entre los ratitos más, pero es que anda con el bebé. Ah, bueno, y yo también aprovecho para despedirme. Miriam. Perdón. Se me olvida que ya eres una señora casada y tengo que tratarte con más respeto, ¿no? Señora Minero. Lástima que tu chiste solo te ingresa a ti, Miguel Enrique. Puedes llamarme como quieras. Siempre tan comprensiva, Miriam. No cambies nunca, sigue así. Vamos, Romón. Sí. Nos vemos mañana en la oficina. Acuérdate que tenemos un asuntico que hablar. Tú y yo. No. No. Fabián. Tienes de pensar que le hiciste mala clave. ¿Qué hubiera podido pasar? Que ella estuviera en la calle exponiéndose a cualquier daño que se hubiera hecho a ella misma. O que tú hayas decidido decirle que la querías y la engañaras con otra. ¿Qué es mejor? Que ella esté ahí, cuidada, atendida. Y ahora ella va... Bueno, vas a empezar a creer en ella otra vez. Tú vas a ver que le va a ser bien. Ahora piensa en ti. Sálvate tú. Para acá. Necesito tanto de Nora. ¿Cómo? Me hace tanto bien estar contigo. Bueno. Aquí estoy. Sí, yo sé. Siempre estás. ¿Qué calor hace en esa calle? Buenas. Hola, Juanita. ¿Tú te acuerdas de Fabián? Sí, claro. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está, señora? Muy bien, gracias. Me tomo un vasito de agua y me voy a mi cuarto, mija. Porque eso de ir a visitar a Ignacio es una odisea. Y bueno, luego llegar y encontrarlo así tan desolado. Pobrecito. Me parte el alma haberlo ahí metido. Sí, bueno. Yo estuve también un rato cuando pude. Fui a decirle que podía contar conmigo a pesar de que yo no lo iba a defender. Fíjate, eso es una cosa que a mí no me termina de entrar en la cabeza, mija. Su abogada tendrías que ser tú. Tú eres la única que lo conoce, que conoce su trabajo, que conoce su vida. Y que además sabe que es un hombre bueno y que no merece estar metido en ese lío. Bueno, Juanita, ¿qué quieres que te diga? Él decidió que fuera así. Y tú sabes que yo lo lamento mucho y que me siento amarrada por no poderlo ayudar como él se merece, como yo podría. Bueno, lo que pasa es que ustedes dos siempre fueron iguales. Por eso fue que nunca se casaron. Eh, yo mejor me marcho. ¿Y por qué te trato? Bueno, es que la verdad no estoy de ánimo para nada. No te preocupes, siguen lo tuyo. Nos vemos después. Hasta luego, señora. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué pasaría? Rodolfo, por fin llegas. Estaba a punto de mandarte a buscar la casa de tu madre. ¿Le pasó algo a Luisa Fernanda? No sé, pero siéntate. Será mejor que te lo tomes con calma. No, Isabel, ahora yo no tengo tiempo. Tengo que saber qué tiene Luisa Fernanda. Creo que está muy mal. Tiene alucinaciones. ¿Qué estás diciendo? Se le ha metido en la cabeza que alguien quiere destruirla. No entiendo. ¿A qué te refieres? Primero vino a decirme que había estado Alicia. Y la verdad yo no la vi entrar. Pero es que yo tengo entendido que Alicia pasó todo el día en la empresa. ¿Ya ves? Y lo peor vino después. No te entiendo, Isabel, de verdad. Vino espantada a decirme que había una cuna y un muñeco y escuchaba el llanto de un niño. Dios mío, yo tengo que ayudar a Luisa Fernanda. Tengo que hacer algo. Nada complicado, Emilio. Es otro trabajito que vas a poder hacer con facilidad. ¿Quién sabe? A veces las cosas no salen como uno piensa. ¿Saldrán si haces lo que te digo? ¿Y usted cree que surge efecto? ¿Cree de verdad que sirva de algo? Estoy segura. Yo me estoy reservando algo muy importante para Luisa Fernanda. Algo especial. Porque ya me cansé y que esa estúpida siempre esté atravesada en mi camino. Llegó la hora de tomar decisiones drásticas. Así que, cuento contigo, Emilio, para esta noche. No me puedes fallar. La cena ya va a estar lista. Juanita. Yo todavía no entiendo por qué Fabián se fue así tan de repente. Yo sí. Y es que a ningún hombre que esté cortejando a una mujer le gusta que se pongan a hablar de otro que le haya podido pretender antes. Y bueno, como a mí se me fue la lengua hablando del doctor Ignacio. ¿Pero tú crees que haya sido por eso? Ay, sí, seguro. No le gustó que tú te preocuparas por otra persona que no fuera él. Ay, Juanita. Eso me parece tan infantil. Ay, ¿y quién te ha dicho a ti que los hombres dejan de ser niños alguna vez? Ese debe ser él. Miguel Enrique. ¿Qué haces aquí? Fui a la casa de don Justo porque quería hablar con usted, doctora Rodríguez. Qué bueno que estás aquí. Mira, ya estoy terminando de preparar la cena por si quiere cenar con nosotras. No, gracias, Juanita, pero... vengo a discutir un asunto con la doctora. ¿Y por qué ese tono? Porque quiero saber de dónde sacó esa idea que yo estoy involucrado en la estafa que tiene preso el doctor Ignacio Herrera. Yo no la saqué de ninguna parte, don Kiri. Hay pruebas que involucran. Pues yo no tengo nada que ver en eso. Yo soy inocente. Tengo que estar en algún lugar. Tengo que estar en algún lugar porque yo la vi. Yo vi esa cuna. No puede ser. Es la real. Yo la vi, Dios mío. Yo la vi. No. Yo estoy segura de lo que digo porque es que yo no estoy loca. ¿Qué pasa? ¿Quién es? Soy yo, que soy Fernanda Abre. Rodolfo, Rodolfo. ¿Pero qué pasó, mi amor? ¿Qué tiene? Me tiró una cuna aquí en el cuarto. Y te lo juro, yo te juro que la vi. Ya, 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 ya. Pasó, ya pasó. Yo estoy contigo. No te preocupes, no te preocupes. Es que, mire, yo la he buscado por todas partes y no la encuentro. Pero estaba aquí, Rodolfo. Te lo juro que estaba aquí. Ya, ya. Eso es una pesadilla, mi vida. Ya, no te preocupes. Ya. Pues entonces no lo voy a soportar. No, no. Si lo vas a soportar porque yo estoy contigo. Yo te voy a cuidar. Vamos a estar juntos. No te preocupes. Caramba. Por fin la encuentro. Ya era hora de que usted y yo habláramos. ¿Qué pasa? ¿Por qué me habla así? ¿Qué quiere de mí? La verdad sobre la supuesta muerte del hijo de Lisa Fernanda. Usted está loco. Epa, momentico. No tan rápido. ¿A qué quiere que comience a gritar? Y todo el mundo se entere de lo que usted hace. Yo no he hecho nada. Y usted no tiene por qué amenazarme. Además, no entiendo por qué me trata así. Ah, no entiende. O no quiere hablar de esto. O es que tiene miedo. Un inmenso miedo a que se descubra lo que usted hizo. Es eso. Vamos. Dígame la verdad. No tengo miedo de nada. No tengo de qué temer. ¿Por qué está tan tensa? ¿Por qué no es usual que un hombre se atraviese en mi camino y en mi trabajo para culparme de algo de lo cual no tengo la más absoluta responsabilidad? Por favor. Si yo sé que usted está mezclada con la desaparición de ese niño. Ay, no es verdad. Usted no tiene cómo acusarme. Sí tengo. Y lo voy a hacer. Porque lo que usted hizo es una bajeza y no puede quedar impune. Así que piénselo muy bien. O aparece el niño o va presa. Yo siento que mi hijo está vivo. Sé que no es posible, pero es que... Yo tengo un presentimiento, una sensación. Bien. No pienses más en eso. Yo voy a estar aquí contigo y te voy a cuidar. No me haces falta estar así. Y a ti cerca. Sentir el calor a tu cuerpo. No te preocupes. Que yo voy a estar aquí, loca. Te voy a cuidar. A ver que estás muy delicada. No te preocupes. Que yo voy a estar siempre contigo. Pero Dinora, mija. Escucha las razones de Miguel Enrique. Mira, aunque yo no sé mucho de esto, él te ha dado explicaciones que a mí me parecen razonables. Marita, yo puedo escuchar todo lo que tú quieras, pero lo que hablan son las pruebas. La misma alta cantidad de dinero de la estafa de la empresa aparece en la cuenta de Miguel Enrique y después se fue, ¿sabe Dios a dónde? Pero es que yo no sé nada de eso. Yo no toqué ni un centavo de ese dinero. Pues vas a tener que probarlo, mi amor, pero ni en esta casa ni en este momento. Lo vas a tener que probar en el juzgado. Yo no puedo entender cómo se me puede acusar de algo que no hice, de la misma manera que lo están haciendo con el doctor Ignacio, para él sin confianza, para mí no. No, no te compares con Ignacio, mi hija. Tú y él no son la misma persona. Entonces, ¿eso quiere decir que...? Eso quiere decir que yo no confío en ti. ¿Qué no, mi hija? Yo pongo las manos al fuego por este muchacho. ¿Qué? Perfecto. ¿Está bien? Entonces, yo solo, te entretenemos en mi inocencia. Eso. Juanita, tú estás siendo muy injusta. Mira, Juanita, Miguel Antifio, me mató el poder responsable. No sería nada raro que todo este asunto de la estafa lo haya empeñado él sin medir las consecuencias. Y que ahora sea Ignacio que está pagando el precio en una diversión tonta. ¿Y qué vas a hacer? Me voy, querida. Me voy lejos de una conversación como esta, ya sea con Miguel Enrique o ya sea con quien sea. Me voy, Juanita. Me voy a permitir lo que tengo tanto tiempo negándome. Voy a vivir, querida. Voy a pensar en mí y no en los demás. Voy a vivir. Pero... Bueno, niños, es hora de ir a la cama. Déjanos un rato más, Miriam. No, ya es muy tarde y ha sido un día demasiado largo. Por lo menos cuéntanos un cuento. Mira, Javi. No, esta noche Miriam no les va a contar nada. Pero Picure me dijo a mí que los cuentos que echaba a Miriam eran muy buenos. Serán muy buenos. Que se los cuente el topo esta noche porque mi hija se acaba de casar. No, no, yo no sé cuánta cuento. ¿Ah, no? Los recién casados necesitan privacidad así que a dormir. Mamá, ¿qué estás diciendo? Diga, tu mamá tiene razón. Ya que ni siquiera pueden tener una luna de miel por lo menos que estén tranquilos en su noche de boda. Me tiene harta el llantico del bebé este. ¿Verdad que este papel de madre me pula ostina? Estoy cansada ya. Y todo de gratis sin recibir ni un centavo. Es que este es el peor negocio de mi vida. Ay, ¿quién será hasta ahora? ¿Por qué tocan así? Ay, Luis, si es la policía. No, 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 nada de eso. Yo no tengo nada que temer. Cierra, no puedo esta bombón. Ciérrala. ¿Qué pasó, Marina? ¿Por qué vienes así tan nerviosa? ¿Te están persiguiendo? Todo se está complicando, bombón. Y yo necesito mi dinero. Y lo necesito en este mismo momento. No, pero yo ahora no te puedo dar dinero. Ni siquiera tengo ni para comprarle la leche al bebé. ¿De dónde lo voy a sacar? Lo sacas de donde sea, bombón. De donde sea. Pero yo necesito ir. Yo necesito escapar de aquí. Si no, nos van a meter presas las dos. Yo estoy muy preocupado, tío. Luisa Fernanda no está bien. Sí. Bueno, mira, tomate ese trago. A ver si cambias esa cara. Porque el asunto con mujeres es peor de lo que pensábamos. Sí. Lo que pasa es que la muerte del niño la está acabando. Sí. Yo se lo comenté a Isabel. Parece ser que las mujeres después del parto como que se ponen más sensibles. Pero el caso de Luisa Fernanda como que es peor. No, y yo me siento con las manos atadas. No poder hacer nada. No poder ayudarla. Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Pero eso sí, tienes que estar alerta porque Luisa Fernanda podría perder la razón. Ojalá que eso no pase. Hay que estar alerta. Mira que eso le pasó a la esposa de Fabián. Se obsesionó con la idea del divorcio y terminó en un manicomio. No, pero yo no creo que que Luisa Fernanda pueda pasar por algo como eso. Bueno, pero hay que estar alerta, pendiente. Y mira, ¿por qué no me acompañas a la casa que tengo que buscar los papeles de este negocio para ver si alguien hizo la venta? Bueno, como tú quieras. Pero solo un momento que no quiero dejarla sola. Todo bien. Gracias. ¡Gracias! 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 Sí, bueno, un poco Es que todo ha sucedido tan rápido que no he tenido tiempo de reflexionar Siéntate Vamos a hablar para que te quedes tranquila Está bien La verdad es que no me había fijado en su cuarto Eleonora tenía muy buen gusto Pasó años comprando detalles para esta casa Es increíble, ¿no? Como la personalidad de una persona puede estar en los objetos que la rodean Sí Pero ahora serás tú la que le dé nuevas formas a esta casa No, yo no pienso cambiar nada Sería una falta de respeto No es así, Miriam Entiende que tú eres mi esposa Y compartirás todas las cosas conmigo Cada rincón de esta casa Es nuestro Y cada detalle debe hablar de ti Es que yo no sé de esas cosas En mi vida he comprado una lámpara Yo prefiero que cada cosa se quede donde está Quiero que entiendas algo, Miriam Yo nunca olvidaré a Eleonora Pero entiende que desde hoy Tú también formas parte de mi vida Tú no sabes nada Tú de verdad no sabes nada Tú eres demasiado ingenua ¿Ingenua yo? No, pero ingenua no tengo ni un pelo Lo que pasa es que no me estreso como tú Mira, escúchame, Marilas Tú te vienes a vivir aquí conmigo Y me ayudas a cuidar al bebé ¿Sí? ¿Para qué voy a hacer eso, ah? Si ya bastantes problemas tengo para estar cuidando a un niño Es que tú no entiendes Mira, tú te vienes a vivir a este apartamento Y si te empiezan a buscar Bueno, nadie se va a imaginar que tú estás aquí Es buena idea Claro que es buena idea Y cuando yo te termine de pagar tu plata Te vas, te fumas, te desapareces Y así todo queda resuelto Sé que este matrimonio para ti será un sacrificio No has conocido la felicidad Junto a un hombre al que quieras No hablemos de eso, por favor Yo no quiero saber de amor Ni de pasiones Ni de deseos Pero llegará el momento Sin darte cuenta En que lo necesites No nos vamos a engañar, Miriam Querrás conocer Lo que no has tenido Yo no quiero que sea así Yo quiero ser feliz con usted y con Figuré Y le aseguro que no voy a buscar nada más Hola Hola ¿Interrumpo? No, no Por supuesto que no Pasa adelante Precisamente ahora estaba pensando en ti Y en lo estúpido que me comporté al... Haberme venido así de tu casa ¿Qué fue lo que pasó? ¿Te molestó algo? No te vayas a burlar de mí Pero sí Me sentí de más en tu casa Mira, aunque Ignacio no estuviera en tu casa Su presencia en tu vida es demasiado fuerte Eso significa... ¿Te sentiste celos? Sí Me alegro Linora, es que... Bueno, no puedo evitar sentir rabia de que ese hombre ocupe tanto de tu vida y de tus preocupaciones Y claro, tú dirás que no hay motivos Que con qué derechos Pero sí, sí No me gusta, pues Que pienses en él Fabián, ¿tú sabes a qué yo vine? No Pero me imagino que es a decirme lo estúpido que fui No, no fue eso Vine porque quiero estar aquí Porque quiero... Amanecer aquí Contigo Mi amor Necesitaba tanto de tus besos De tu presencia De tu calor Yo quiero estar aquí contigo, Fabián Quedarme aquí contigo Y yo quiero que te quedes Cuando te hablé de que seguramente Iba a llegar el momento en que desearas otra compañía Ay, por favor, Don Justo, no siga con ese tema Es necesario, Miriam Quiero que respetes una condición ¿A qué se refiere? Sé que te será muy difícil Mantenerte alejada de... De las atenciones de cualquier hombre Ya que eres tan bella Pero quiero Que honres Nuestro matrimonio Claro Yo nunca he pensado lo contrario Nunca le he faltado de respeto Créeme que no pienso más de ti, Miriam Pero... El hecho De que no vivamos como marido y mujer propiamente Se puede prestar Y yo no quiero ser la burla de nadie Quiero respeto Para mi vejez Entiendo Y no se preocupe Yo sabré mantenerme en las condiciones que usted me pide Ay, llegaron los hombres de esta casa Por un ratito nada más Porque ya nos vamos Hijo Y tú todavía estás bravito Con la mujer que te dio el ser, mi amor La que tanto te ha cuidado Y te ha consentido Ya, mamá Ya está bueno de tanta manipulación ¿Ok? Ay, ¿por qué no te quedas un ratito aquí Y juegas con nosotras? ¿Y se puede saber quién es la otra persona Que está jugando cartas contigo? Bueno, Alicia, Alicia Está aquí conmigo jugando canasta Y le estoy ganando Te oí, te oí Toma ¿Cómo estás? Sí ¿Cómo estás? Bien, no No sabía que Que eran tan buenas amigas Bueno, ya ves Yo tampoco lo sabía Tu mamá y yo Nos estamos divirtiendo muchísimo jugando cartas ¿Verdad? No, no De verdad que yo no salgo del asombro todavía Ustedes se llevaban tan mal Bueno, eso era porque Había ciertas personitas Que siempre me estaban metiendo cizaña contra ella Ay, Liliana Pero no le digas esas cosas a Rodolfo Mira que se puede molestar No, no, Alicia Un momento Yo tengo por qué molestarme Lo que pasa es que Alicia No quiere que te diga Lo que debo decirte Pero yo no me lo voy a callar Mira, Rodolfo Yo en realidad Siempre estaba peleando con Alicia Porque Que Luisa Fernanda venía para acá A envenenarme contra ella Pero gracias a Dios, mi amor Ya yo abrí los ojos Y me he podido dar cuenta De la joya que es esta mujer Bueno, ya todo está claro entre nosotros Sí Gracias por su honestidad y su paciencia No Gracias por tu comprensión Bueno Y ahora Podemos irnos a dormir ¿Y yo voy a dormir aquí? No Eso sería ir En contra de lo que acordamos Tú dormirás En el cuarto De Leonora Ay, pero A mí me da mucha pena No, no tienes por qué sentir vergüenza Sé que no Y respetarás La memoria de Leonora O sea que Ese cuarto se comunica con este Sí Cuando Leonora enfermó Tuvimos que habilitarlo Para su comparecencia Yo tenía que estar pendiente De ella toda la noche Entiendo Y disculpe que le haga recordar Cosas desagradables Son recuerdos dolorosos Pero Ya no me hacen daño Claro que para el resto De las personas Nosotros dormiremos En este cuarto Como cualquier matrimonio Sí Sabré mantener la discreción Gracias Y confía en mí Bueno Hasta luego Buenas noches Dios mío Esto no puede ser Es un incendio Se está quemando mi negocio Auxilio Llame a los bomberos Es un incendio Hay fuego en la parte de atrás Salgan todos Ay Dios mío ¿Qué es esto? Dios mío ¿Qué es esto? ¿Tengo que salir de aquí? Ay Dios Por Dios ¿Qué es esto? Auxilio Ayúdeme por favor Auxilio 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 Ayúdeme por favor Estoy en la campaña Ese amor sin final Solo tú ¿Qué crees? Pero esta es una ocasión Muy especial Y no podemos dejarla pasar Por debajo de la mesa ¿Verdad? Yo la verdad que no veo El motivo de este brindis Mamá Ay Rodolfo ¿La felicidad de tu madre? ¿O no me vas a decir Que no te alegra Que tu mamá Este tan radiante? Alicia Lo que no me gusta Es el motivo del brindis Ay hijo Por favor Pero no seas tan cortante Yo lo único que quería Era celebrar Que tenemos una casa nueva Claro mamá Si a ti lo que te encanta Es que esa es la casa De Luisa Fernanda Pues ya no le pertenece Rodolfo Y no entiendo Por qué desapruebas algo Que le causa tanta alegría A tu mamá Claro hijo Yo realmente Tú sabes Cuánto deseaba Tener esa casa No sé A mí todo esto Me parece un exceso Pues vámonos Porque creo que va a estallar Una bomba Pero ¿Aló? Sí Soy yo Isabel ¿Cómo estás? ¿Cómo es la cosa? Sí Sí Ya yo salgo para allá No te preocupes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos tío Gracias a Fernanda Por favor ¿Pero qué le pasa? Rodolfo ¿A dónde vas? ¡Isabel! ¡Isabel por Dios! ¡Isabel! ¡Isabel! ¡Ay Dios mío por Dios! ¡Pero que vive aquí por favor! ¡Auxilio! Las cosas entre tú y Rodolfo Iban más o menos Empujaditas ¿No? Pero iban por buen camino Entonces ahora llega esta niña Con su drama Eso no va a pasar Liliana Yo nací para querer a tu hijo A lo mejor no soy la mujer perfecta Ni la mujer ideal para Rodolfo Pero yo lucho por Por ganarme ese lugar Con todas mis fuerzas Ay Alicia Sin serme Eso Eso es lo que yo más admiro de ti Mi hijo Te desprecia Y tú sin embargo Sigues ahí A su lado Eso no quiere decir Que no me duele a Liliana Cada vez que tu hijo Se aleja de mí Yo Yo sufro Y trato de tragarme ese dolor Y de seguir hacia adelante La gente me ve como una persona fría Y decapuladora Pero Yo en el fondo me siento deshecha Esperando que algún día Rodolfo Esté otra vez a mi lado Su diario Pase Cuando te decidas Podrás acomodarlo todo a tu gusto No No, don Gusto No No pienso mover nada Ella Se empeñó En pintarlo todo de este color Decía que así se veía más Cálido Decía que su enfermedad No era impedimento Para verlo todo Con vida Aquí me senté Muchas noches Le leía libros A Eleonora le encantaba Que le leyera Decía que así las historias Cobraban más vida Lo imagina, don Gusto Espero que Te sientas igual de cómoda Que ella en esta habitación Estoy segura que así será Salga de aquí Si ahorita usted no se puede quedar en este lugar No puedo Hay una persona atrapada atrás Tiene que salvarla ¿Quién está dentro, Isabel? ¿Luisa Fernanda? Sí, es ella ¡Apártate! ¡Cuidado! Ayúdame, mi auxilio Este amor que siento Es como una espina Duele Pero igual me gusta Me gusta Solo tú Me gusta Me gusta Solo tú Me das Energía Y lo sabes Solo tú Lo que necesito Tendrán la tierra Haces temer todo En mí Y cuando me pierdo Abro sendas Y te busco Cuando lloro como un niño Solo me alegra tu mirada Este amor sin final Este amor sin final Solo tú Tendrán la tierra C El amor sin final No